Si construiste en el terreno de tu suegro, ¿sus hijas tienen derecho a correrte? No me parece que mi cuñada se sienta la dueña de la casa y que haya metido a su madre y a su hermana sin el consentimiento de mi padre. Mis cuñadas me quieren ver en la calle. Te esperamos el martes 5 y media de la tarde por Azteca 1.